Ok chicos, antes de que empiece les quiero aconsejar cómo se tienen que peinar Listo Vamos Bueno, vamos a ver qué sale La partida está empezada, así que... Pero si todo sale bien, me quedo Ok, eso es la... Quiero pensar que fue un solo pendejo el que plantó la bomba Tranquilo Tranquilos La conexión de mi internet es lo que me da una gran ventaja ahorita U.A.V. inbound U.A.V. inbound Vamos Ok, vamos Se hace esta gastación, me estaba olvidando ¿Cómo comen? Para la chingada, ok No puedo Ellos me van a escalar de frente, así que hay que darles la vuelta Me hará bien tener una más secundaria Ok, está turbiendo a todos y seguramente va a querer que le den la vuelta No, 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 no No sé擺ar el puto we No sé, no sé, no debí tirar el UAV ahí, pero es un puto radar... Energy Esto es lo que sé, y yo resulte ir por donde se da una mínima Bueno, otra vez la killcam Pero nada, como verán ya se me está Ya se me está olvidando como comentar Ya por lo menos se me están quitando las pinches ojeras De mapache que me cargo Es que antes se me desacomodaba mucho El horario la señora Vamos a ver a Kike Ah, vamos a ver a Kike No, 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 no Ok A ver Puta, mueres hijo de la chingada Y estos weyes me matan Ok, vamos, vamos, pero por lo menos ya tenemos el hater Y ya nos vamos a hinchar aquí Vamos a ver Tú te mueres ojete Ya me... Otra vez me mata la misma bomba que yo active Y digo otra vez porque en un intento que hice se salió Ok, vamos a ver Uh Eh, sé que esto no es lo mejor Así que nada Eh, bueno 25 a 4 Es una muy buena partida Eh, pudo haber salido mejor Pero bueno, la chingada La voy a subir Este... Eh ¿Cómo lo voy a poner el título? Ah, ya tengo el título Así que nada chicos Ojalá que les haya gustado la partida Y que me hayan visto pendejear Porque literalmente es lo que hice Estoy aquí nomás a lo estúpido Así que nada Nada Así que nada chicos Ojalá que les haya gustado un chingo el video Aquí Tiden Zeus y nos veremos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!